Por el hecho de ser casado, por el hecho de ser casado Me quieren a justiciar Pero soy un ser humano, pero soy un ser humano Y me he vuelto a enamorar Por el hecho de ser casado, por el hecho de ser casado Me quieren a justiciar Pero soy un ser humano, pero soy un ser humano Y me he vuelto a enamorar Que me diga lo que diga, pero no la voy a dejar Mujeres lindas yo he visto y bonitas por un montón Pero no como esa maña que me dio todo su amor Que me diga lo que diga, pero no la voy a dejar Que me diga lo que diga, pero no la voy a dejar Mujeres lindas yo he visto y bonitas por un montón Pero no como esa maña que me dio todo su amor Mujeres lindas yo he visto y bonitas por un montón Mujeres lindas yo he visto y bonitas por un montón Como explicarle que sin su cariño Tengo mi alma tristemente encadenada Pero esta noche, emborracharme Y entre trago y trago beberme sus besos Óigame compadre, dígale que vuelva Que yo la quiero ver Óigame compadre, dígale que vuelva Que yo la quiero ver Y de que volvemos A guarachar Volver Dígale compadre, por favor Que yo la quiero ver Ay, Levi, parra, si usted ve esa muchacha Dile que la quiero tener Dígale compadre, por favor Que yo la quiero ver Me meto por bachanquero Pa' la guarilla ojera También, también Dígale compadre, por favor Que yo la quiero ver A la playa me la voy a llevar Y en la arena Ay Vamos Dígale compadre, por favor Que yo la quiero ver Ahora sí, aprieta, aprieta Ay, voy a hacer una guaracha Alegra, alegre y santunguerita Pa' todas las mujercitas Que están vendiendo cachapas Dígame usted, no se asombre Porque ya están comentando Porque ya están comentando Que cuando están trabajando No sé mejor que los hombres Poneme a mamá Para decirle unas cosas ¿Qué le pasa a esa sombrosa? La cachapa Viste más Poneme a mamá 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 Quiero hablar con mi mamá Pa' que la muchacha No se hambullera Se encachapera En este mundo Y a donde quiera Hacerle caso a mamá Cachapas Para vender Cachapas Para comer Mira que está muy rica Para saborear Cachapas Para vender Cachapas Para comer Mira que en Miami Vamos a bailar Mamá Oye, Carlos Pa' que baile Uy Cherea mami Cherea En un baile dulce amada Cuando baila con su novio Todo en el barrio Negrita Cherea mami Peña le pregunta al novio Que cherea Que tú bailas Ella aprieta la cintura Cherea mami Con su novio en una esquina Chachareando en la cocina Que sabrosa el sete de Cherea Cherea mami Con su baile en una esquina Chachareando en la cocina Que sabrosa el sete de Cherea Cherea mami Charea mami Uy yo Quiero bailar gozando Cherea mami Ay, dale cintura Ay, dale cintura Cherea mami Pa' que baile con su chocura Te quemasha la cintura Tu ve Cherea mami Chere, 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 chere Chere baila la rumba Cherea mami Quiero bailar gozando Cherea mami Para todos los huaracheros del mundo Baila conmigo A ver la gente de Maracaibo, con la mano para arriba Con la mano para arriba Bailalo Bailando a los Zulianos Levi Parra Suelta a la Lexi ¿Quieres bailar gozando? Cherea Mapi Esto es pa' que bailes, esto es pa' que gozones Cherea Mapi Pa' que mueva la cintura, pa' que baile con soltura, tú ves Cherea Mapi Cherea, 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 cherea Mami Cherea Mapi Si tú quieres bailar gozando Cherea Mapi Y me voy Acostumbrando Claro Seguimos Nos vamos Acelerar 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 Los Hay Os é